Ah, wey, aquí se hace buen pachangón y no está tan cargado de bueyes. No te voy a hacer un pinche pachangón, pero estoy bien cargado. Ah, mira. Ya con eso, wey. Es una escopeta, ¿no? No sé. Ya sé, no sé, no sé, no sé cargos. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Adiós.